... ... pero que la tomo con zoom Franca... ... ... tratá de tomarla... ... a la perdiz como si fuera un escape... como que el pájaro la va a seguir... ... le va a volar un resorte la cara... ... y ahí nos vamos rotando... y ahí nos vamos rotando... ... la mordió la perdí muerta no seas maricón no, no le decía por nombre, le decía el Tebas ¿me llamo? ahora huida, huida Bobby está muerto ah, casi listo me va a poner ¡como cuatro! ¡como cuatro! ¡como terminemos! ¡me va a estar reventadas! me lista perdí muerta vamos a tener que hacer un casting nuevo es complicado no sé qué bueno bueno perdón ¡Ah, eh! ¡Gracias! Tiene que tener que salir de mi cumbre, básicamente. ¡Ah, bien! Dejamos esta, dejamos esta. Sí, porque si no esta, ya la vamos a esperar. Está blandita la perdí. ¡La ablandaron, polo!